Un resultado dispar es el que se observa con respecto a la venta del Día del Padre en nuestra provincia. En la capital tucumana el movimiento del comercio fue más auspicioso para determinados rubros si se compara con la actividad registrada en los shoppings, el municipio de Yerba Buena e incluso el interior de la provincia. Así lo señala Alberto Guardia, presidente de la Federación Económica de Tucumán. En el caso del microcentro de capital, por ejemplo, trabajó solo con una caída del 17% en relación al año pasado en facturaciones. Esto es auspicioso. Lo que sí vemos es un comportamiento desigual porque en el comercio, por ejemplo, de Yerba Buena fue muy flojo, en los shoppings fue un poco mejor. Y en el interior de la provincia, en el caso de Alberti, Aguilares y Monteros, hubo caídas, no hubo una recuperación importante. En este contexto, Guardia habla de una realidad complicada en el momento de pandemia. En un informe elaborado por la FED, la realidad comercial golpea con números concretos y alarmantes. Se habla del cierre de comercios, un 23% en el estudio concretado para San Miguel de Tucumán. O sea que uno de cada cinco locales, para redondear, del microcentro de San Miguel de Tucumán, cerraron sus puertas, están ya con datos para alquiler. Y otros, un porcentaje menor, del orden del 5 al 10%, ha migrado a otros lugares, seguramente localidades o puntos de la ciudad, con niveles de alquileres más bajos. La actualidad es complicada para el sector, y uno se preguntará cómo es que una caída del 17% se evalúa como una recuperación para el comercio. Es que si se tienen en cuenta el parate de la cuarentena y la crisis, esa caída aminorada permite una oxigenación en los locales. Por lo menos, ya con una caída del 17%, el comercio ve un poquito de oxígeno para seguir trabajando. Lo que sí todavía vemos, que es la cuestión de horario. El horario fue definido por el COE, amplió el horario de los días jueves, viernes y sábado, pero todavía hay una fuerte tendencia de los tucumanos a no comprar la siesta. Esto quiere decir que funciona mejor a la mañana y sobre todo a la tarde.